Hola Barranquilla, este 21 de noviembre está decretado un paro nacional. Si quieres marchar, te vamos a acompañar, te vamos a proteger. Hazlo con toda la confianza del mundo, pero no violentes a tu ciudad, no golpees a tu ciudad, esa que entre todos hemos construido con mucho esfuerzo. Así que este 21, haz lo que siempre ha hecho Barranquilla, respetar al prójimo, vivir en paz, vivir alegramente. Y en ese sentido, te vamos a acompañar.